Bueno, esto se inicia a raíz de un hecho de robo de un transformador en la ciudad de Rosario, en Virasoro y Río de Janeiro, un transformador perteneciente a la EPE. Se inicia una investigación muy detallada, en coordinación con el doctor Pierre Antoni, de la Fiscalía, lo cual, a posterior, en el mes de enero, se roban otro transformador y en marzo otro. Teníamos dentro de la investigación de que podría haber un quinto robo de un transformador. Se monta un operativo entre personal de la PDI y de la Fiscalía, lo cual llegó a la detención de tres personas y el secuestro de un transformador ya arriba de una grúa y lo habían dejado en una compra-venta, en una chatarrería de la localidad de Pérez. Robaban estos transformadores para sacarle el cobre, lo cual, cada uno de estos transformadores tenían un costo aproximadamente de 50.000 dólares. Una de las maniobras que utilizaba era hacerse pasar por un operario de la EPE con vestimentas de la EPE y una documentación. Estas tres personas fueron a audiencia imputativa y las tres quedaron detenidas. El costo, como dijo Natalio, es más de 50.000 dólares, depende el tipo de transformador, pero más allá del costo en sí, de lo que es el transformador, lo que implica, no es solamente el costo en sí, después el costo de reposición es la cuadrilla que tiene que ir a reponer, el trabajo de mano de obra, además de la caída de servicio, que es lo más complicado. O sea, en el momento que se roba, todos los vecinos se quedan sin servicio. Son equipos muy pesados, de más de dos toneladas. Para hacer el corte hay que tener un conocimiento, porque si no el riesgo eléctrico está. Pero bueno, entiendo que por lo que estuvimos analizando es una banda que ya estaba experta en este tipo de delitos.